¡Muchos lo ferían, pero pocos se lo esperaban! ¡A mi espíritu, adivinador! ¡Déjate, no! ¡Agrupación! ¡Los cabos! ¡Ay, ay, ay! ¡Inciernos! ¡Agrupación! ¡Los genios! ¡Y no hacer! ¿Cuántas veces más lo vamos a intentar? No queremos ver la realidad Esta relación ya no da para más Lo nuestro ya no debe continuar ¿Para qué nos vamos a perrar? Hemos fallado, hemos fracasado Y nos falta el valor para poder alejarnos Hemos fallado, hemos fracasado Y nos falta el valor para poder aceptarlo Para separarnos y ya no lastimarlo ¡Dónde nace la inspiración! ¡La Pluma Records! ¡Y Agma Producciones! ¡Anavela Lidar! ¡Contra todo el pronóstico! ¡Chuelita Rebosa! ¡Dale, dale! ¡Listo de cumbia! ¿Cuántas veces más lo vamos a intentar? No queremos ver la realidad Esta relación ya no da para más Lo nuestro ya no debe continuar ¿Para qué nos vamos a cerrar? Para que nos vamos a cerrar Hemos fallado, hemos fracasado Y nos falta el valor para poder alejarnos Hemos fallado, hemos fracasado Y nos falta el valor para poder aceptarlo Para separarnos y ya no lastimarlo Nuestros hijos sufrirán Nuestras familias odiarán Pero en el muro inquebrantable del destino No estaba escrito Que tú y yo Seamos felices Hemos fallado, hemos fracasado Y nos falta el valor para poder alejarnos Hemos fallado, hemos fracasado Y nos falta el valor para poder aceptarlo Para separarnos y ya no lastimarnos Porque las cosas no se dicen Las cosas se hacen Y por eso renacen Como el ave feliz Los genios El miedo Nuestro 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 Eles